Pero ojo a esta propuesta y de una vez el anuncio a Gustavo, que además es el presidente de la Comisión Tercera en la que yo estoy y estamos discutiendo la reforma. Y es que la sobretasa que probablemente van a tener las compañías petroleras sea con destinación específica al PPEC. Es decir, que si sube el precio y les vamos a cobrar una sobretasa a las petroleras porque están recibiendo más plata, pues qué bueno que esa misma plata que están recibiendo por mayores precios de valor de petróleo sean destinados a financiar el PPEC, que está creciendo en su subsidio precisamente por el alza del precio en el petróleo. Entonces había una correlación directa y habría un alivio a las finanzas públicas, a la situación fiscal y particularmente a los colombianos. Entonces aquí se trata es de cómo evitamos el golpe a los ciudadanos. Un mes después de la erradicación de la reforma tributaria, aún Colombia no sabe para qué es la plata y el gobierno tampoco. En campaña, Petro dijo que la reforma iba a ser de 70 billones después de 50 y que 25 iban a ser para financiar el gasto social. Pero ya no quieren 50, sino 25. Entonces, ¿cómo financiará la disminución del déficit fiscal recogiendo la mitad de lo que anunció en campaña? ¿Alcanzará para ambas cosas como quiere el ministro? ¿Alcanzará también para eliminar el hambre en nuestro país, como dice el director de la DIAN? Sobre este recaudo, esto fue lo que dijo Gustavo Bolívar hace unas semanas en el Congreso. Diferente a lo que dijo Catherine Miranda, cuando salió del Palacio de Nariño, es imposible hacer la lista de todo lo que han dicho y prometido. Gasto social, déficit fiscal, ingreso mensual para adultos, educación gratuita, acabar con el hambre, vías terciarias, compra de tierras, agua potable, infraestructura, reforma agraria, entre otros. Lo único cierto es que quieren que aprobemos una reforma tributaria que generará más pobreza, sin ni siquiera decirnos con claridad en qué van a gastar la plata. Porque ni ellos mismos lo tienen claro. Presidente, si quiere que el país haga este esfuerzo tributario, lo mínimo es que sepamos en qué van a invertir nuestros recursos. Es hora de responderle a Colombia. Esta es la reforma tributaria más alta de la historia, 25 billones de pesos. Y va a aumentar la pobreza, porque pone en riesgo más de 2 millones de empleos. Ahuyenta la inversión y golpea sin distinción alguna a la clase media y a los hogares de bajos ingresos.